Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarme aquí en el reporte de las noticias. Hoy les informamos acerca de los cuatro femicidios ocurridos en el país en el primer mes del año. Los resultados de la más reciente encuesta sobre la crisis en Nicaragua, el video que muestra a un policía arrebatando una bandera azul y blanco, el bloqueo de papel impuesto por el régimen de Ortega contra el diario La Prensa y del cobro coercitivo de la alcaldía de Managua a los ciudadanos. Una joven de 17 años fue asesinada en Chichigalpa este sábado 25 de enero. Se trata del más reciente femicidio ocurrido en Nicaragua. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir registra cuatro femicidios en el primer mes de 2020. La mayoría de las víctimas son jóvenes, como es el caso de la adolescente de 17 años de Chichigalpa, cuyo cuerpo fue encontrado en la comunidad El Pellisco. El hombre señalado como autor del crimen es José Martín Ocampo Aburto, con antecedentes de violación y tráfico de drogas. La policía capturó a Ocampo, le ocupó un taxi y catalogó el hecho de asesinato y robo con intimidación. Las organizaciones defensoras de derechos de las mujeres denuncian una situación de desprotección en la que el Estado, lejos de implementar políticas contra los asesinatos de mujeres, se dedica a reprimir a la ciudadanía que protesta en su contra. En los últimos días se ha reportado la desaparición de tres niñas en Carazo, Ginotega y Nueva Segovia. La adolescente de Nueva Segovia apareció viva en la frontera con Honduras. Su madre había encontrado mensajes de un hombre que amenazaba a la joven para que huyera con él. El femicidio de la joven chichigalpina ha causado indignación por el nivel de saña de su autor y en su ciudad, a pesar de que el gobierno ha prohibido las manifestaciones, se realizó una marcha nocturna este fin de semana. La mayoría de los nicaragüenses no cree que el régimen de Ortega pueda resolver la crisis, según la más reciente encuesta de Sid Gallup. Los ciudadanos consideran que la crisis política es el principal problema que enfrenta el país, mientras la crisis económica es el principal problema para los hogares. Según la encuesta, el 54% considera que el país va por el rumbo equivocado, mientras un 29% considera que va por el camino correcto. En cuanto a la evaluación de Daniel Ortega como presidente, el 42% considera que lo hace mal y muy mal, mientras la vicepresidenta Rosario Murillo y esposa de Ortega resulta peor evaluada. Para un 47% de los encuestados, la delincuencia ha aumentado durante los últimos cuatro meses, mientras un 21%, la mayoría sandinista, considera que la delincuencia ha disminuido. Un policía arrebató una bandera de Nicaragua a un ciudadano este fin de semana, evidenciando la represión del régimen contra opositores azul y blanco. El hecho ocurrió en el municipio de Ciudad Darío, departamento de Matagalpa, en una actividad católica, durante la bienvenida a una réplica de la imagen de la Virgen de Fátima. En el video se observa al joven alzar la bandera de Nicaragua cuando un oficial se la arrebató. El joven forcejeó, pero no pudo evitar que se la quitaran. La bandera de Nicaragua es uno de los símbolos que utiliza la oposición en las protestas contra el régimen de Ortega, que estallaron en abril de 2018. Se cumplen 73 semanas de bloqueo aduanero contra la prensa. El diario más antiguo del país sufre el bloqueo de insumos básicos para su impresión como papel, tinta, planchas, reveladores y gomas. El bloqueo ha sido ejecutado por la Dirección de Aduanas, que desde octubre de 2018 mantiene retenidos estos materiales, a pesar de que el régimen se comprometió a liberarlos como parte de los acuerdos alcanzados en la mesa de negociación en marzo de 2019. El diario publicó una nota explicando que ahora imprimen en papel bond e incluso en papel satinado, ambos materiales de alto costo, así como el proceso que conlleva imprimir en ellos. Este fin de semana el periódico empezó a circular en formato tabloide como medida de ahorro y a partir de ahora así circulará sábados y domingos. El régimen Ortega Murillo además ha confiscado, censurado, cerrado y asaltado medios de comunicación independientes, sobre todo a partir de la rebelión cívica en abril de 2018. El gobierno incluso mantuvo encarcelados a los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora y mantiene confiscadas las oficinas de 100% Noticias y Confidencial. La Alcaldía de Managua ha utilizado mecanismos coercitivos contra los contribuyentes para presionarles a pagar el impuesto de bienes inmuebles. Los recaudadores empezaron con notificaciones escritas que dejaron en las casas a inicios de año. Ahora los funcionarios llaman por teléfono a los contribuyentes y les amenazan con llevarlos a juicio si no pagan sus impuestos. Para el abogado Juan Carlos López, especialista en atención a los consumidores, estas medidas llegan como síntoma de la desesperación del gobierno por llenar huecos fiscales. El país enfrenta una seria crisis económica desde abril de 2018, cuando el régimen mandó a reprimir las protestas ciudadanas en su contra, dejando más de 300 muertes, miles de heridos, cientos de presos políticos y decenas de miles de exiliados. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica les invitamos a disfrutar del más reciente episodio de La Última Mirada News. Aclaman a Laureano en Europa y Ortega se tambalea. Hasta aquí el reporte de las noticias. Gracias por acompañarme. Hasta pronto. Gracias por ver este video producido por esta noche. Los invito a compartir nuestro contenido en las redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para apoyar el periodismo independiente en Nicaragua.